Me mata lo que tienes puesto Míramela lo que está debajo, quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos Y yo puesto pa' el bellaqueo Pa' qué dormir solo, si tú estás sola Tú me quieres probar, yo como el de toda Podemos chingar y que pasen las horas Y por la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar, yo como el de toda Podemos chingar y que pasen las horas Y por la mañana no tienes que haber bodas Dime, mami, ¿qué necesita? Sol y playa con la neverita Marihuana con su amiguita Ahora es mala, con maldad Hace cora, le pone curista Me gusta que él se queme pa' que No se le vea blanquita que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada, yo te hago un briga Parte figa, otra pose pide Sigue, no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien en la meta Donde más quieres que te lo metes Entregate Sin sentimientos, todo, quítate Poco de fumar y ya me arrebate Y si otra noche nos volvemos a ver No sé, la serio Entregate Sin sentimientos, todo, quítate Poco de fumar y ya me arrebate Y si otra noche nos volvemos a ver No sé, la serio Se le nota el gistro por fuera de los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me dejo un charco Llego el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigas planean los tracos Quiero un casco que le dé contacto Métale bellazgo en el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar y que pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Y por la mañana no tienes que haber Y por la mañana no tienes que haber Y por la mañana no tienes que haber